Distancia hay entre los dos, pero tú estás en mi corazón Así como hay que respirar, sé que juntos vamos a estar Y aunque el camino fácil no será Tu sonrisa a diario voy a mirar Y nadie te podrá quitar del lugar que no tienes ya Y aunque el mundo diga que está mal, en mi incomuna canción está ¡Wow! ¡Eso es! ¡Wow! ¿Sí te gusta? ¡Sea honesto, sí! Es el mejor regalo que pudiste darme Cambiará cada estación, pero a tu lado estaré mejor Lluvia o sol siempre en mí serás Y aunque el camino fácil no será Tu sonrisa a diario voy a mirar Y no me vayas a culpar Porque de ti me fui a enamorar Y no me vayas a culpar Y no me vayas a culpar Y no me vayas a culpar